Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que te querías, soñaba que te besabas y en mis brazos te dormías Ay cosita linda mamá, virita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me tiras Ay me recumbres pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que te besabas y en mis brazos te dormías Ay cosita linda mamá Virita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me digas Ay me recumbres pa' bailar Ay cosita linda mamá Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que te querías, soñaba que me besabas y en mis brazos te dormías Ay cosita linda mamá Virita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me tiras Ay me recumbres pa' bailar 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 Ay me recumbres pa' bailar